Accede a tu cuenta de Nubentos. Si no tienes una, rellena el formulario para registrarte. Ingresa el código de validación de cuenta que recibirás en tu correo electrónico. Ahora puedes acceder a tu cuenta. Añade los datos de tu empresa en tu nuevo espacio de trabajo. Podrás editar esta información y añadir nuevos datos siempre que lo necesites. Haz clic en User para registrar un nuevo usuario. Cada nuevo usuario debe ser validado. Para ello, haz clic en el enlace que recibirás en tu correo electrónico y confirma tu contraseña. Podrás editar tus datos de usuario en cualquier momento. Crea los planes de precios para tu API. Puedes crear tantos planes como quieras. Siempre podrás modificar o actualizar los datos de tu plan de precios. Tu cuenta de Nubentos y tu espacio de trabajo están ya correctamente configurados. Ahora solo tendrás que publicar tu API. Para ello, simplemente accede a la plataforma de publicación de Nubentos. Muchas gracias por tu atención.